Vamos a ver cómo dibujar de manera rápida en el laboratorio las distintas microestructuras del acero. No hace falta hacer una representación 100% fidedigna de lo que se ve en el microscopio, ya que en el microscopio vamos a ver muchos granos cristalinos, pero sí una representación de lo que vemos que de manera rápida se puede realizar de esta manera. Imaginemos un acero hipotectoide que por lo tanto va a tener al final a temperatura ambiente ferrita primaria más granos de perlita que a su vez van a estar compuestos por ferrita secundaria más cementita. Bueno, ¿cómo se haría la representación, el dibujo de la microestructura? Y lo que es más importante, la identificación de las distintas fases cristalinas, pues podemos dibujar así rápidamente, vamos a dibujar uno, dos, tres, cuatro, cinco granos cristalinos, y mientras unos van a ser granos ferríticos de ferrita primaria, otros van a ser granos perlíticos y por lo tanto su microestructura será así en forma de bandas, unas blancas y otras oscuras, siendo las bandas blancas de ferrita secundaria y las láminas oscuras atacadas por el nital de cementita. Podemos completar el resto de los granos, podemos decir que este grano también puede ser de ferrita primaria y este otro grano puede ser perlítico y este de aquí, pues podemos decir también que puede ser de ferrita primaria. Así haríamos la microestructura de un acero hipo-eutectoide. Como haríamos la microestructura de un acero eutectoide, como sabemos que pasa directamente de austenita, justo en la reacción eutectoide, pasa de austenita a perlita, pues todos los granos serían perlíticos, es decir, todos los granos serían de perlita, que a su vez sabemos que está formado por láminas de ferrita más cementita. En este caso la ferrita no es ni secundaria ni primaria porque sólo se forma una. Entonces todos los granos cristalinos son perlíticos. Entonces podemos ir haciendo así las distintas láminas del grano perlítico en distintas direcciones del espacio. Vemos cómo no se tarda más de 30 segundos en dibujar una estructura cristalina y lo más importante, la identificación de las fases. Yo tengo que demostrar que sé qué es lo que estoy viendo. Entonces podríamos identificar por una de esas líneas, una de esas bandas blancas como la ferrita y una de esas láminas oscuras como la cementita. Esto para un acero eutectoide. Justo la composición es 0,77, un acero con el 0,77% en carbono. Vamos a ver cómo sería la microestructura final que tiene un acero hiper eutectoide. Un acero hiper eutectoide. Al final tendría una microestructura, un acero hiper eutectoide consistente en granos de perlita, que sabemos que está compuesto por ferrita más cementita, en este caso secundaria, porque en el límite de grano, además, se va a haber producido previamente cementita primaria. ¿Cuál es la microestructura? Es cuando se ve bajo el microscopio. Pues es una serie de granos cristalinos, todos ellos de perlita, pero en el límite de grano se ha formado una banda blanca de cementita primaria. Esa banda blanca la identificamos como cementita primaria, con una P, y el resto del grano, el resto de los granos, en su interior, lo que son, son granos perlíticos. Algunos perlíticos con sus bandas de ferrita y de cementita, en este caso, cementita secundaria. Esta línea oscura es cementita secundaria porque se forma por debajo de la temperatura del eutectoide. Mientras que las láminas blancas son de ferrita, como ya sabemos. Esta es la microestructura dibujada de forma rápida de un acero hiper eutectoide. Vamos a ver cómo evolucionan las microestructuras en función del enfriamiento de los distintos tipos de acero. Aquí está representado el enfriamiento de un acero hiper eutectoide. Vemos en la región por debajo del 0,77% en carbono. Estamos en esta región de aquí. Hemos enfriado, hemos pasado de un estado líquido a tener todos los granos cristalinos en esta región monofásica de fase gamma, que sabemos que es austenítica. Entonces, en este punto, si nosotros pudiéramos ver la microestructura que tiene el acero a esta temperatura, aproximadamente a 900 grados centígrados, veríamos cómo todos los granos cristalinos están compuestos por fase gamma, fase austenítica. Según vamos enfriando, el acero va enfriando, puede ser en el interior del horno, lo que se denomina recocido, o fuera del horno al aire, lo que se denomina normalizado. Ambos son enfriamientos dentro del equilibrio. El material sigue el diagrama de fases de equilibrio. Una vez que pasamos esta línea negra y nos metemos en región bifásica, austenita, más ferrita, vemos cómo hay cierta porción de los granos austeníticos a partir del límite de grano que van cambiando, cambian su estructura cristalina y pasan a ser granos ferríticos. Es decir, si nosotros pudiéramos analizar la estructura cristalina de este grano, veríamos que es cúbica centrada en las caras, grano austenítico, mientras que si viéramos estos granos pequeñitos que se han ido formando en el límite de grano, veríamos que su estructura cristalina es cúbica centrada en el cuerpo, característica de la fase ferrítica. Bueno, pues bien, esta evolución va teniendo lugar a lo largo de todas estas temperaturas, a lo largo del enfriamiento, justo por encima de la temperatura de este punto, que es el punto de tectoide, es decir, 723 grados centígrados, justo por encima vemos cómo ha evolucionado la microestructura, se ha ido formando muchos más granos ferríticos a partir de los granos austeníticos previos y justo a 723, cuando el acero pasa a 723 grados centígrados, tiene lugar lo que se denomina la reacción eutectoide. Es decir, los granos austeníticos que quedaban sin transformar en granos ferríticos pasan a ser grano perlítico. Grano perlítico formado por ferrita más cementita. Eso es lo que es la reacción eutectoide. La reacción eutectoide es una reacción en estado sólido, de descomposición, en el cual la austenita pasa cuando tiene lugar el enfriamiento, por debajo de 723 grados centígrados, pasa a ser ferrita más cementita. Ver cómo he puesto una reacción reversible, ya que si a partir de la perlita ese acero lo calentáramos por encima de 723 grados, nuevamente el grano recuperaría su forma austenítica. Pero durante el enfriamiento lo que tiene lugar es la reacción eutectoide de descomposición de los granos austeníticos, vemos aquí como este grano que era austenítico, pasa a ser grano perlítico. Ya sabemos que dentro de la perlita las bandas blancas son bandas de ferrita secundaria, en este caso, y de cementita. Esta ferrita que se forma aquí, si previamente se ha formado ferrita primaria en un acero hipo-eutectoide, esta ferrita es secundaria. Podemos representar por una letra S. Y como ya habíamos visto antes, esa es la microestructura de un acero hipo-eutectoide. Si en vez de dibujarla nosotros la vemos debajo de un microscopio, vemos cómo tenemos los granos ferríticos de ferrita primaria formados por encima de 723 grados centígrados, y posteriormente, cuando hemos llegado a la temperatura del eutectoide, los granos previos austeníticos han transformado en esos granos oscuros, que son los granos perlíticos, que si viéramos a mayores aumentos, los veríamos así, con sus bandas blancas de ferrita, ferrita en este caso secundaria, y de cementita. ¿Cómo serían las reacciones? ¿Cómo iría cambiando la microestructura de un acero eutectoide? Un acero que tiene justo la composición del 0,77, 0,8, en este caso redondeado, a 0,8% en carbono. Pues sabemos que pasaríamos desde el estado líquido a una fase austenítica, donde tendríamos todos los granos cristalinos serían de austenita, y justo cuando llegamos a 723 grados centígrados, en el punto de eutectoide, todos esos granos austeníticos pasan, como vemos, a ser granos perlíticos. No se forma ninguna fase previa como aquí, ninguna ferrita primaria, vemos como esta región de convivencia de ferrita y austenita, justo a 0,77% en carbono no se da, se pasa directamente de austenita a formar en la reacción eutectoide el grano perlítico. Y ya hemos visto como el grano perlítico, como se vería en la microstructura, bajo un microscopio, la microstructura de todos los granos perlíticos, no veríamos el límite de grano, simplemente diferenciaríamos un grano de otro por cómo están orientadas las bandas de ferrita y de cementita de cada uno de los... ... ...